Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Fíjate tú, le escriben a Elías Santana, micondominio.com. Tenemos al hijo de un propietario viviendo en el apartamento. Ellos son buenas personas y están al día con el condominio, pero este señor es muy mala conducta y violento. Te pregunta el vecino Miguel Talavera desde Cebucá, municipio Sucre. Elías, ¿a dónde podemos acudir? Oye, sí, Juancho, ellos se explayan, ¿no? En el mensaje cuentan el tipo de conductas que tiene este hijo de los vecinos. Ellos son, pues, personas muy amables, pero lo tienen allí como confinado, como guardado. Fíjate que no viven con él, ¿no? Por la conducta que tiene. Eso no tiene por qué soportarlo a la comunidad. Y tienen que dirigirse directamente a los copropietarios. A los copropietarios, por medio de una comunicación, planteándoles la circunstancia con todos los agregados. De no ocurrir, de no tener allí una respuesta, una intervención profesional. Es una persona que, por lo que nos describen, Juan Elasar, probablemente merezca atención en un centro profesionalizado. Merezca ser internado. Así de grave es la circunstancia que nos están planteando. Entonces, primera instancia, esa familia, porque usted tiene que demostrarle a las autoridades que usted hizo las gestiones, primero en el edificio. Luego, como estás en el municipio Sucre, te recomiendo ir a la Dirección de Justicia de Paz, buscar al juez de paz, Francisco Hernández, a ver si ellos pueden intermediar y solicitar un informe médico que justifique un traslado. Y si no, tienes el artículo 39, ya estos son palabras mayores, que los padres no colaboren, también el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal, en el que la comunidad le solicita al juez de la circunscripción que obligue a sus propietarios a vender la propiedad y a mudarse para que se le ponga corte a ese problema. Esos son los niveles de escalada que ellos tienen, Juancho. Pero sí tienen solución, tienen al alcance de la mano, en unos meses poder haber solucionado el problema. ¿Qué te digo? Terrible, Juancho, de lanzar excrementos desde el balcón a los vecinos en vivo. Bueno, conductas realmente reprochables. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Nos presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.